Me dice que no quiere nada Pero me vuelves a buscar Mi mente ya no entiende nada Pero esa forma de besar Transmite tanta intensidad Que ya no me quiero aguantar más Mami, tú me tienes loco No sé qué es lo que me hiciste Ya no sale de mi coco Estoy perdiendo poco a poco Desde aquella noche en que lo hicimos Me dejaste roto Y últimamente no me enfoco Veo tu foto en Instagram y me enciendo como una moto Dicen que contigo me saqué la loto Pero por más que ellos digan yo eso no lo noto So baby dime qué vas a hacer Si existe una manera para yo convencerte Quiero que tú seas mi mujer Tu mirada guarda amor No es solo placer Y vamos a jugar y yo quiero saber So me callo lo que siento y la pasando bien Y aunque te hagan la difícil yo sé bien me ves Que también tú tienes ganas de volverme a ver Me dice que no quieres nada Pero me vuelves a buscar Mi mente ya no entiende nada Pero esa forma de besar Transmite tanta intensidad Que ya no me quiero aguantar Jamás Aprovecha este momento Estoy puesto para ti Te digo la verdad Si miento Él es de la calle ¿Y qué? Yo soy de cemento Si duermes conmigo Te voy a hacer un monumento Y tómate tu tiempo Si eso es lo que necesitas Vayamos más lentos Si es que hoy estás inecisa Dejemos que fluya No hay que tener prisa Llegará el momento En que te quite esa camisa Dime si tú quieres repetir No mami Volver de nuevo al desvestir Tu body Ven conmigo a la zona VIP Del party Y rolemos otro feeling De mari Y es lo que me incita Un cuerpo tan perfecto Quiero otra visita Robarte otro beso No lo llames cita Ya veremos luego No estás en la misma Pa' cada uno con su juego Me dice que no quiere na' Pero me vuelves a buscar Mi mente ya no entiende na' Pero esa forma de besar Transmite tanta intensidad Que ya no me quiero aguantar Más Más Que ya no me quiero aguantar 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 Gracias por ver el video.